La cultura de nuestro bello estado de Colima cuenta con muchas riquezas, por ejemplo, en la danza, la música, la escritura y la pintura. Para una mayor difusión de esta, se creó la Corresponsalía en Colima del Seminario de Cultura Mexicana. Para Ada Aurora Sánchez Peña, presidenta de la Corresponsalía en Colima del Seminario de Cultura Mexicana, la cultura es algo que nos debe orgullecer y eso intenta con este seminario. Es una corresponsalía que pretende justamente la difusión, la promoción de la cultura mexicana en sus más variadas posibilidades y vertientes, con la intención de que precisamente los valores fundamentales de nuestra cultura mexicana se conozcan y se compartan y sean también un motivo de cohesión y de orgullo identitario. El trabajo de la promoción cultural requiere mucho esfuerzo y voluntades por parte de todos, desde quien la difunde hasta quien lo recibe, llamarle su atención y orientar a los colimenses a observar la cultura del estado. Hay un momento mucho más favorable para la cultura en Colima que lo que pudiera haber sido hace 20 o 30 años. Todavía nos queda muchísimo camino por andar, de tal suerte que debiéramos abonar a la formación de públicos, ¿verdad? Públicos mucho más deseosos de recibir eventos, espectáculos de gran calidad y también un público crítico que valora, que reseña, que comenta lo que está viendo. Es importante el fortalecimiento de la cultura colimense ya que nos identifica, nos demuestra quiénes somos y de dónde venimos. Al igual que no dejar que las riquezas culturales desaparezcan, está en nuestras manos mantenerlas vivas y activas. Por este mismo objetivo, la presidenta nos invita el 27 de septiembre a una conferencia sobre el mariachi, su origen, la instrumental y su repertorio impartida por el musicólogo y catedrático de la Escuela Superior de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes, Juan José Escorza Carranza. A las 8 de la noche en el auditorio del Archivo Histórico de la Universidad de Colima, ubicado en frente del Parque Hidalgo. Para Noticias 12.1, Mauricio Arcega.